La Policía de Tránsito y Transporte de Nariño, la Gobernación, Devinar, el Centro de Comunicaciones de la Universidad de Nariño, entre otros, dieron continuidad a la campaña Hasta Dónde Quieres Llegar para una movilidad segura y feliz en las carreteras de Nariño. Esta temporada donde el año inmediatamente anterior tuvimos una gran movilidad porque de temporada decembrina tuvimos un enlace al interior de nuestros festivales de blancos y negros donde estuvo una movilidad de aproximadamente 350 mil vehículos y fueron despachados de la terminal terrestre aproximadamente 281 vehículos de servicio público. Esto nos da un referente bien especial frente a la movilidad que se tiene por nuestra vía panamericana, el acceso a nuestro departamento y es por eso que el compromiso en 11 puestos de control, 9 áreas de prevención, todo el acompañamiento decidido en materia de control a la embriagueza, la velocidad, el transporte de carga internacional, de pasajeros también, de poder enfocar un buen trabajo y una estrategia articulada, coordinada desde nuestra gobernación del departamento, nuestros organismos de tránsito y por supuesto ustedes nuestros medios de comunicación. A la fecha se reportan 175 muertes en accidentes de tránsito en el año, cifra que no se desea elevar en estas festividades. Ya para la temporada decembrina tenemos un referente al que tenemos que apuntarle a una reducción de 22 muertes en accidentes de tránsito con 42 lesionados, esto es un compromiso que asumimos nosotros como autoridades de tránsito, como organismos de control y como grupos operativos en evitar que estos hechos se sigan presentando. 11.500 comparendos se han impuesto y las infracciones más comunes son la falta de documentación.